98.1 Nos estás escuchando Por toda la cosa verde Estamos en la misma sintonía En bujía mar En 1991, Juan Alberto Badía creó Estudio Playa para ponerle vida y palabras al aire de Pinamar Estudio Playa Siempre con vos Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenos días Acá estamos en nuestra media mañana después de Luis Garibotti And Company Estamos con una cortina injustamente espectacular en relación a lo que hacemos Nuestro producto que se llama La Cosa de la Vida es improvisado siempre está vacío Hoy tenemos bastante para hablar del día Creo que vamos a hablar dos horas continuadas de que el día está lindo Bienvenidos a Pinamar, amigos Caminando contra el vento ¿Qué tal Beto? ¿Cómo te va? Beto, eres Saladillo Ha escuchado muchos programas en el 70 y alguna vez escuchaste algún programa que yo conducía y en lo que hacés en tu radio al día de Saladillo pasás eso pasás un poco de nostalgia Exacto En principio, déjame saludarte déjame agradecerte mejor dicho, Carlos esto es la verdad que estar acá en esta radio hoy me siento, no sé me siento raro Dale, dale, dale vos sabés que es como todo va a caminar En principio te quería decir que, no sé si le tengo que poner un título a esto sería el entrevistador entrevistado yo porque traté de localizarte ya hace un tiempo y tu trabajo sabemos que no podíamos para hacerte una nota en nuestro programa y me invitaste que gentilmente a esta radio que realmente soy un chavocá pero me era fin de gallina Es lástima se sabía que ahí llegó no estaba conversando en este momento Decime Beto ¿Qué música solés pasar por ejemplo dame tres, cuatro nombres? De todo ¿Todo? ¿Pasar nacional? ¿Pasar internacional? Sí realmente hacemos ahora casi todo nacional con una cuestión de que nuestro programa realmente nos ofendió ¿no? Se desmadró de una forma de que yo empecé a hacer mi programa para escuchar mi música fue así después de haber perdido todos mis discos no me quedó nada me siento un horario como para sentarme a escuchar música realmente se empezó a escuchar en internet lo que iba a pasar y no se hicieron los horarios tengo una productora que realmente se luce porque no se siente internet ¿Hasta dónde llega Tere Salarillo unos cuantos kilómetros más allá su radio que ahora está escuchando este programa? Exacto bueno por ahí estamos llegando a la zona de Rote Pérez Piefra 25 de mayo Las Flores Alvear casi llegando a Bragado alguna zona que vos conocés alguna vez nos invitaron a jugar al fluido enseguida te hago el saludo porque vos me hablaste de geografía y de geografía musical me invitaron a una fiesta ¿Qué fiesta? estaba la televisión ¿Qué fiesta? muchos, muchos invitados ¿Qué fiesta? radio, gente, confusión ¿Quién me vino a abrir la puerta? ¿Qué fiesta? no pueden imaginar ¿Qué fiesta? era el chico Sergio Denin ¿Qué fiesta? invitándome a pasar y mientras Palito cantaba Tormenta bailaba la tele filmaba Sandro y Fabio fumaban y de sus Mercedes a Piero le hablaba en otro salón la fiesta ¿Qué fiesta? estaba por estallar ¿Qué fiesta? pues tocaban los demonios ¿Qué fiesta? de safari nada más recostado sobre el piano ¿Qué fiesta? Donald le cantaba al mar el sucundum ¿Qué fiesta? lo ayudaban en el coro ¿Qué fiesta? Edwin, Pablo y Juan y Juan los náufragos se presentaban y los siracundos alegres estaban y afuera la cola aumentaba y de gente invitada de gente invitada y mientras Palito cantaba Tormenta bailaba la tele filmaba Sandro y Fabio y de sus Mercedes a Piero le hablaba y cuando me estaba yendo todavía llegaban invitados Sabú Abra Calabra Banana Dani Grupo 1 los chicos de música en libertad y las chicas también mi amigo Zalaco era realmente la fiesta la, 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 la